En otros asuntos, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente clausura fraccionamiento Puerta del Bosque por falta de permisos. De una denuncia ciudadana no oficial, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente clausuró las obras que se pretenden realizar en el fraccionamiento campestre Puerta del Bosque. Esto luego de que los propietarios del predio no contaran con la licencia de construcción que otorga el ayuntamiento. Así lo destacó el procurador Juan Carlos Vega. No se observa, no se presenta, no se clarifica que el ayuntamiento haya otorgado la vigencia para comenzar las obras o actividades. Entonces, este artículo, esta fracción en particular, nos faculta a nosotros para iniciar un procedimiento administrativo consistente para aplicar medidas de seguridad consistente en suspensión total temporal de las actividades. Efectivamente, un servidor estuvo el día de ayer presente y sí hay afectación al entorno. Hay un camino de aproximadamente 50 metros de tierra ya aplanado. Hay un montón de piedras también que no son parte del entorno natural. Es decir, ya comenzó a haber obras. Si bien no hay obra civil como drenaje, casas, habitaciones, banquetas, etcétera, ya se comienza a observar un desequilibrio en el entorno en esta zona al sur de Morelia. Es por eso que el día de ayer aplicamos esta medida de seguridad. En tanto no se presente y una aprobación, un resolutivo de esta manifestación de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente, la obra permanecerá clausurada. Bajo este sentido, el funcionario recalcó que la obra seguirá clausurada hasta que se pongan los papeles en regla e invitó que todos aquellos que encuentren una irregularidad se atrevan a denunciarlo de manera oficial ante la Procuraduría. De momento no tenemos identificado algún desarrollo en este sentido. ¿Por qué Jesús del Monte es tan especial? Porque es una zona ambiental, es una zona de importancia ambiental trascendental para Morelia. Es decir, se ubica prácticamente un tercio de la producción de agua para la capital. Otro tercio se encuentra en la mincita, el otro tercio se encuentra en cada uno de los pozos y los cárcamos y las perforaciones en toda la ciudad. Entonces por eso es importante que protejamos el sur de Morelia. La Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial serán los responsables de darle seguimiento a tal obra, así como a sus procesos legales y la ruta jurídica que se tome. Alberto Castillo en las imágenes, Carlos García, Noti 13.